Voy a escribir unos besos, tengo la ploma en la mano Ya mataron al melón, compañero del gitano El día 21 de agosto, presente lo tengo yo En el rancho del Pasondo, la desgracia sucedió Les cayó la federal, al melón iba a aprender Pero dio muerte primero, a los salvados rangel Jefe de la federal, que la llevaba segura Pero allí se equivocó, se encontró la francadura Pobre Jesús Castañeda, a los tiros despertó Con la pistola en la mano, del tapanco se bajó Del tapanco se bajó, ya con su mal pensamiento Pero allí se equivocó, se dispararon a un tiempo Precio Jesús Castañeda, en este rancho hay desquites Adiós rancho de Palcuala, y también de San Felipe Vuela y vuela palomita, para tener aquel limón Estas son las mañanitas, del afamado melón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!